Un tren choca con un camión en un paso a nivel en Francia. Una treintena de personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, después de que el tren descarrilara a causa de la colisión. El accidente tuvo lugar en Angy, cerca de París. La circulación ferroviaria ha sido interrumpida entre la capital francesa y Delfort.